Bienvenidos a un nuevo video de YouTube, estamos en stream como siempre en Twitch Pacuriando Más que bienvenidos a dejar un follow y estar en el canal como todas las tardes Vamos a estar hablando con Pala, un amigo mío de River que tiene muy buena data Como siempre les traigo buena data para el canal de YouTube Hablamos hoy del mercado de pases de River Plate Quienes se van, quienes se quedan y quienes están sonando para poder llegar a River Y el caso de Cheverry que es el más próximo y el que más está molestando al hincha de River El más latente vamos a ponerle Vamos a hablar de los precios, si se va, cuánto tiempo se queda afuera, cuánto tiempo se queda adentro Cuál es el contrato, si se puede llegar a hablar de números y un poquito más Muchachos, no olviden comentar que jugador quieren que venga a River Y les dejo la charla con Palita ¿Cómo te trata el mercado de pases, Palita? Bien, por ahora es muy tranquilo, por ahí está bueno porque ya tengo un público Y ya entiende cuando hablo Pero bueno, como le digo a la gente siempre tiene que estar tranquila El mercado de pases es muy cambiante, demasiado cambiante Y no todo el tiempo están hablando para negociar Y eso, pero bueno, es paso a paso Porque una transferencia, para hacer una transferencia de un club a otro club Llega muchísimo papeleo Así que nada, la gente se quede tranquila Yo bueno, es lo que siempre digo en mi cuenta Y nada, por eso no hago streams todos los días Y no hago día por medio Que es cuando por ahí se activa un poco la data Eso, tranquilo El mercado de pases es así La verdad, hubo un tiempo que a mí me estresaba muchísimo por toda la información que me llegaba Y bueno, ahora dentro de todo, como me hice la cuenta que han dado Es más tranquilo para mí Porque antes era yo mucho responder mensajes y todas esas cosas Y bueno, era muy estresante Pero ahora, bien, bien Total, recién arranca, recién van dos días Así que bien Muy tranquilo Mucha data, eso sí Sí, muchísima data Y eso lo quiero aclarar, boludo Yo les traigo a Pala y a Gaspi Son dos personas que chequean, rechequean y no venden humo No tuitean lo que el hincha desea oír Tratan de que con información, hablar Lo de Montiel se cayó Pero porque hubo cambio de técnico Empezó a jugar el titular y todo Pero lo de Montiel estaba casi cerrado, les diría Y es real Entonces, síganlo a PR Candado A Spider Carp, no me acuerdo cómo es la Candado de Gaspi también Incluso se apoya a Gaspi mucho con él Con Pala Y Pala también, cada vez que hay información Tratan de compartírsela Por esto, por esto Es muy importante que crean en la información Spider Candado es dos cuentas muy buenas, boludo Muy buenas Síganlas, no venden humo No, pero bueno Arranquemos con el mercado de pases ¿Querés arrancar con las bajas que vos todos los días vas progresando? En el quién se fue, quién está en duda, quién todo Sí, bueno También te iba a decir para empezar a tocar ese tema Que por ahí impresionó un poco Pero bueno, hay muchas salidas en este mercado de pases Muchísimas Posiblemente pueda haber nueve O sea, son bastantes Hasta ahora hay cuatro o cinco ya confirmadas Que bueno, esa es la de Enzo Pérez La de Maidana, Zuculini Zuculini se va a jugar a Uruguay Después tenés Mamana Que bueno, se va libre también Posibles salidas Posibles salidas como la de Palavecino también Que puede ser uno Salía a préstamo Con una opción para comprar a un jugador Pero bueno, todavía no, nada confirmado Y después nada Bueno, muchos rumores ahí también Que estuvo sonando esta última semana En Colombia por lo de Armani Que bueno, se fue de Kevin Mier A Cruz Azul Que era la figura de Nacional Y bueno, parece que lo quieren volver a repatriar Para aunque sea ya retirarse Como dijo el que se iba a retirar Y bueno, yo creo que Armani Es una persona de palabra Bueno, por lo que me cuentan Y se va a retirar en Atlético Nacional No se sabe si ahora o la vez que viene Pero bueno, veremos ¿Vos qué querés que va a ocurrir con Armani? No, no, para mí se queda Pero bueno Pasa que por lo que le venía a ofrecer Era mucha plata Muchísima guita Yo lo que tengo entendido es eso Eso es lo que ibas a decir Que iba a ser el mejor pago de Colombia directamente Mejor pago de Colombia Y más con la edad que tiene Que bueno Allá en Colombia lo quieren mucho Igual también Por el tema de que hizo historia Ahí en Atlético Nacional Y bueno La gente lo quiere bastante Yo para mi opinión Para mí se va Para mí, o sea Por ahí se influye mucho la familia Que la mujer se quería ir bastante Para mí se puede ir Pero Por eso Yo no lo veo Para mí juegan a Libertadores Más y se va Ah, bueno ¿Qué querés hablar ahora? Vamos por los que están cercanos A llegar Los que están en carpeta Manejale vos Es tu stream Mirá Cercano, bueno Se puede hablar por ahí Lo que se está hablando La última semana O esta semana Que empezó el mercado Que era bueno Lo de Ferreondo Que estaba muy por debajo La verdad Porque primero había un interés Por Villagra Que River consultó condiciones Y demás Pero bueno Después apareció Rayados Le hizo una oferta muy millonaria Al pibiste de Talleres Pero bueno Se paró todo Porque River preguntó condiciones Ya oficialmente por argentinos Le tasaron a un jugador Que sale por la cláusula O directamente sale por 12 palos Y a negociar algo más Que bueno En esta semana Seguramente River ya se junte Para poder hacer la primera oferta Que tengo entendido Que son 8 palos 500 Por un buen porcentaje del pase También metiendo muchas plusvalías Por objetivos y productividad Que es bastante interesante Eso también Que bueno Si termina cumpliendo Es como que le queda Casi 15 palos Un poquito más De lo que pedía Argentinos Y encima también le queda un porcentaje Pero bueno Por ahora Argentinos está firme Que lo quiere vender al 100% O sea Cláusula o nada Más sabiendo que es River Un rival directo Aparte de eso También se puede potenciar muchísimo Y todo eso Pero bueno Por otro lado También quieren tener un 25% Que bueno Una de las ofertas de River Puede ser de 12 palos Y quedarse con un porcentaje Pero bueno River lo quiere completo Siempre quiere sacarle Mucha más ganancia A los jugadores Porque bueno Siempre son de explotar Tuvo casos Que bueno No pudo comprar De la Cruz Que fue Si hubiera entrado Toda la plata directa A River Ya quedaba muchísima plata Pero bueno Se fue separando en partes Con el Liverpool Y todos Encima Lo que yo tengo entendido Es que Se aceleró esto De FD Redondo En Hace creo que ya Tres días Se viene hablando de esto Pero porque ya Más o menos Estaba cerrado Lo de Chéverri Que vamos a hablar Más al final Por eso aceleraron Porque si entra Toda esa ganancia De la venta De Chéverri Y es un poquito Más lógico Que vayan a buscar Como el primer objetivo Que era FD Redondo Igualmente Lo que tengo entendido De Villagra Es que Se estaba yendo Al Rayados Y él está frenando Porque quiere esperar Hasta último momento Si River Lo va a ir a buscar Porque él es fanático De River Jugador de talleres El 5 Muy bueno Uno que está en carpeta También Yo agrego a esto Uno que está en carpeta En River Para el medio campo Es Franco Romero Grandísimo 5 para mi figura Independiente de Redavia En el ascenso Que lo quiero traer Siempre a charla Porque me parece Un jugador Muy a seguir Que incluso Con esta venta De Villagra Si sea para River O para Rayados Franco Romero Va a ser jugador de talleres Te lo firmo Con los ojos cerrados Ahora Si River Busca a Villagra O Romero Eso se ve Romero creo que estaba Como tercero en la lista Ahí Pero bueno Nada Eso Bueno justo ahí Tocaste un tema Que creo que puedo corregir Que lo de Fede Redondo Se aceleró Directamente ya Por la salida De Zuculini Porque Zuculini Bueno Por eso Es más En River pensaban Que iba a renovar Y que se iba a quedar Pero bueno Al final no quiere Más que nada Por la rebaja salarial Que se hicieron Y todo lo que va por ese lado Pero nada Yo creo que empezaron A acelerar recién Desde ahí Porque bueno Yo siempre puse el ejemplo De que a River Se le fue el 5 titular Que era Enzo Y se le fue el 5 suplente Que era Zuculini Y por eso River Empezó a acelerar Desde ese lado Yo creo que River Va a traer uno O sea De los 3 que están en lista Va a traer uno solo Porque bueno Por uno ya tiene que hacer Locuras económicas Que va a dar bastante plata Y bueno Y ya quedarse Con lo que tiene Posiblemente sea Redondo Y Alindro Que también puede jugar De 5 Y después bueno Veremos también ahí Pero bueno Yo creo que es uno De los 3 Y hoy pica mucho más Por así decirlo Con más chances Es F de Redondo Que también es bueno Aclararlo Que el jugador Quiere venir a River Eso también es un plus Siempre en las negociaciones Porque por ahí puede Meter un poquito de presión Y demás Pero bueno Y Fonseca también Ahí está Perdón Molina Entonces tenés ahí Fonseca El tema es que bueno Como decías vos Perdón Ahí tenés razón Teo de la derecha Si se van jugadores Como Zuculini Para el vecino Se va tanto mediocampista Enzo Pérez De la Cruz Y River Va a buscar jugadores Va a buscar jugadores Y más Si tiene triple competencia Torneo local Copa Argentina Libertadores Y tiene una final con vos Ahora pendiente Y estudiante también Tiene dos finales pendientes Ahora para el inicio Del 2024 Y agregarle también Que este torneo O sea Este año va a ser Mucho más estricto En lo que sería Copa Libertadores Y torneo local Porque van a meter Fecha entre semana Por el tema de la Copa América También Eso también es importante Aclararlo Ah y con talleres también Tenemos tres finales pendientes Hablemos Bueno ya hablamos Del Fede Redondo Del caso de Redondo ¿Qué tan cerca está Para vos? Y pasa que todavía No se sientan a negociar Si se sientan a negociar Y por lo que ofrece River Que yo siempre digo Que River se destaca mucho Por las negociaciones que hace Las compras también Y las ventas también Pero nada Yo creo que si se sientan a negociar Y el jugador tiene interés de venir Se puede resolver muy rápido No creo que haya trabas Por ahí a argentinos Le cuesta un poco largarlo Porque bueno Es la joyita de ellos Y es más que entendible Pero bueno Veremos qué onda Después también aclarar Porque hay mucha gente Que por ahí No entiende mucho El concepto así De las negociaciones O de las ventas Que la plata de La Cruz Y la posible plata De Echeverry O de algún jugador más Que se venda Recién se va a poder usar Para la copa que viene O sea, perdón Para el semestre que viene O sea, sería mitad de año Por el tema de que Las ventas se tienen que aprobar Primero en la comisión directiva Que eso tarda un mes A veces en negociarse Pero siempre pasa lo mismo Está bueno aclararlo Yo no sabía eso Sí, yo siempre aclaro estas cosas Por las dudas Porque hay gente que Empieza a putrar a la dirigencia Y empezar a decir No, no se guarden la plata De La Cruz Y demás Fíjate Ponele, imagínate Que hace poquito Hace dos meses Recién se aprobó La venta De Enzo Fernández Para que te des un ejemplo A la mierda Tarda muchísimo Por el tema De que son muchos números Además por las condiciones De pago Y arriba le sigue entrando plata Por el tema De cómo fue la compra Del Chelsea Y también se dice Tiene que seguir aprobando Porque eso tiene que quedar Como reactado en una carta Pero bueno Pero plata y pala Sí Plata hay Sí, sí Plata y plata hay Entonces está En ese caso está Julián, Beltrán, Enzo Hay ventas Sí, sí, sí River tiene plata Pero no es que va a gastarse todo Esto, bueno El superávit está bien Pero bueno Un superávit tiene que mantener A un montón de gente Que labura en el club A la gente que también Es profesora Ponele Tiene que mantener todo River no es solamente fútbol Sino que tiene un montón de disciplinas Y tiene un montón de empleados también ¿Qué hay de cierto Del caso Hernán López Crack Hidro Bestia El 10 próximo De River Muñoz Ah, Hernán López Muñoz Perdón Estaba leyendo acá Justo Y lo de Hernán López Muñoz Igual Yo creo que tiré una data ahí De que si, bueno Si sigo al Diablito Se termina de confirmar Yo creo que River va a acelerar Para ir a buscarlo Pero bueno Es, ya es La última decisión del técnico El River lo quiere La dirigencia lo quiere La dirigencia ya sabe Que el jugador quiere venir El representante sabe también Que la dirigencia lo quiere Y viceversa también Pero bueno Decide de Michelis Veremos Veremos qué onda Yo Ojalá Ojalá porque hubo muchas salidas Este año Va a haber muchas salidas Y muchos jugadores importantes se van Y bueno Se necesita un poco Más que nada ahí Yo puedo dar fe De que están esperando Únicamente A Martín de Michelis Onda Si, si Bueno yo hablé con Santi Le pregunté algo Viste Y me dijo que No, que estaban esperando El llamado de Michelis nomás Yo puedo dar fe Que me llegó Onda Me dijo a mí Que él Que Está esperando a él Si, si Por eso, por eso Por eso te digo Es eso Yo por él Lo que sé Es que bueno Él acepta Si hay que hacer Resarcimiento económico Acepta No tiene drama Él quiere jugar en Río Pero bueno Tiene que responder acá El DT Que también hay que aclarar Que cuando Martín de Michelis Nunca le dijo que no A A Franquito A Franquito A Hernán López Muñoz Perdón Porque en ese tiempo Estaba Gallardo Y se fue al préstamo Encima volvió Bueno, se lesionó Y como se lesionó En mitad de préstamo Tuve que volver a salir A préstamo Por contrato Pero cuánto va a jugar Ese en River Va a comer a banco Titular Llega Hernán López Muñoz Titular No la dudo Tiene muchas condiciones Muchísimas Imagínate Imagínate si el último partido El esquema que tuvo River Los jugadores volaban De mitad de cancha para arriba Imagínate con Hernán López Muñoz También Una locura Hernán Barco Echeverry Sí, una locura Ahí venga Me voy a pajear Pará Lo quería el Napoli Sí, pero el Napoli Está esperando también O sea, el Napoli Lo está esperando a él Para sentarse a negociar Pará Vamos a hablar de los jugadores Eh, ¿Leo Godoy? No, a Leo Godoy no sé No la veo la verdad ¿No la ves? ¿Santana? Tampoco No sé, amigo Montiel no Ya está No, Montiel no Yo no lo veo ahora Ahora encima Juego de titular Através jugó un partido Ayer Ayer, ¿no? Sí Sí, sí, sí Y además, bueno Campeón técnico El técnico anterior Le había dicho Que no lo iba a tener en cuenta Y bueno Como campeón de técnico Es otra cosa Eh, pero bueno Lo leíste ya Te preguntaron ¿Bustos? Bustos no Todavía nada Recién arranca Vuelve en el mercado de pase Hay muy poca data Muy poca data Y porque River Primero quiere cerrar el 5 Que es lo más importante Pienso yo hoy Pero bueno Y por ese Frenzo Pérez Y además Es una joyita redonda Sí Banco, banco Vamos a ir a buscarlo ahora ¿Qué hacemos? Lateral derecho 2024 ¿Qué juega? ¿Pagólo Díaz? Eh, no, no, no Para mí van a ir a buscar 1-4, sí Pero, o sea Primero lo que quieren hacer Es priorizar cerrar a Redondo Por sí o por no Y después ir a buscar por otros lados Ok Ponerle Redondo por ahí Es la figurita difícil del mercado Ponerla ahora Porque lo quieren también de afuera Pero River sabe Que levanta el teléfono Con Leo Godoy Y ya viene ¿Entendés? Es así Pero bueno El complicado por dentro de todo Es redondo por la cláusula Por cómo se tienen que dar los pagos Las condiciones y todo eso Che, delantero ¿Se sabe algo? ¿Algún carpetazo? ¿Algo para decir? Lo único que se sabe Es lo de Galario Después ¿Qué se sabe de Galario? No, es lo del precontrato Lo mismo que se dijo Hace un par de semanas Lo mismo Él estaba esperando Igual la oferta de afuera Así que Veremos Pero bueno Es entendible Es un jugador joven Y casos renovación Hablo como Sucu ya está diciendo Vos que se va Se va Nacional de Uruguay Héctor David Martínez Le están pidiendo que se quede ¿No? Sí Pasa que Que no jugó nunca con Demichelis Creo que jugó dos partidos nomás Un partido Contra la región central Y perdimos A Demichelis le interesa Le quiere dar rodaja Además piensa que La pretemporada Le va a sobir a él Así que Veremos Por ahí Recuperable puede ser Sí Pasa que Por ahí tiene la mala suerte Que ya está roto Pero bueno Veremos que anda ahí Viste Pero Yo creo que si un DT Sabiendo que también jugaba En posición de defensa central Y confía en un jugador así Por ahí Lo puedo ayudar un poco Pero bueno Yo creo que Le posita toda la confianza ahí ¿Qué pasó con el caso Matías Suárez Y su renovación? Bueno Matías Suárez No iba a renovar Por el tema De cómo eran los pagos Y cómo le iba a pagar Rieger Y el tema de la continuidad Y todas esas cosas Y al final Terminó aceptando esa oferta ¿Por qué? Que era como Y porque No apareció ningún club Porque no apareció ningún club Incluso se había No lo busca nadie Se sintió una molestia de vuelta Sí, sí Es más Mirá River todavía O sea No lo cerró 100% ahora la firma Igual que la de González Pires Pero bueno Recién la semana Vienen a saber Y después ahí en esa semana Al mismo tiempo Vienen a saber si tiene ofertas o no Yo tengo entendido Que la dirigencia No le quieren renovar Pero bueno A pedido del DT Ya cuando el DT empieza mucho la palabra Así que veremos ¿Qué nombraste acá de González Pires? No, que González Pires Le van a hacer un contrato Le van a renovar el contrato La semana que vienen Bueno Cuando vuelan Todas las vacaciones Claro Antes de ir a la pretemporada Tengo entendido Que la mayoría Tiene que estar Con contratos renovados Aunque sea El 3 Empieza arriba Los entrenamientos de vuelta Y después Se van el 10 Me parece 10 de enero ¿Para? ¿3 de enero A dónde se van? No, no 3 de enero Vuelven de las vacaciones Ok Y no sé si el 5 O el 10 Se van para Estados Unidos Y después vuelven Porque tienen que jugar El torneo local Con Cano ¿Qué onda? ¿Arquero hay algo en carpeta? ¿Por si usar money? No, no No se sabe La verdad que no O sea El único objetivo hoy De River es Fede Redondo En realidad Esta semana sí Sí Más claro Es Redondo Para cerrarlo Y bueno Pero bueno Yo creo que Por ahí de River Negócia en silencio Con algún otro Siempre lo puede pasar Pero nada Hoy la prioridad 100% es Redondo Por cómo hace el jugador Porque se nota Que falta Un 5 ahí Titular de jerarquía Y nada De a poco Porque como te digo River tiene mucho peso En el mercado de pases Es River River juega todo Además el año que viene Y también tiene mucho peso Y la mayoría de los clubes Por ahí O los jugadores Lo usan como vidriera Porque bueno Malos jugadores Chicos Que son esos Que por ahí Pueden explotar En Europa Y todas esas cosas Bien coincido Después bueno Está la oferta Que le hicieron a Solari También se quiere Salar de eso Sí, eso 10 millones le presionaron ¿No? Sí, sí Pero River la rechazó Insuficiente ¿Qué opinás? No, está bien Me parece perfecto River tiene que recuperar Lo que invirtió Aunque sea ¿Cuánto había pagado River por Solari? 5 palos Pero entonces ahí Recupera ¿Cuánto millones? Sí, pero No, no Porque está dividido El pase en mitades Ah, está dividido Con Colo Colo y Talleres ¿No? Claro Colo Colo y Talleres O sea, River tiene 60 Y el otro 40% Está dividido entre 2 Y a River Panele que harían 6 Pero No le saca mucho jugo Dentro de todo Además Yo creo que se va a quedar igual Yo lo veo muy cómodo En River Yo lo veo cómodo Lo veo hincha Yo creo que es un jugador Que en segundo tiempo Puede dar la talla Tranquilamente Además De Michele lo quiere De Michele lo quiere Le parece un jugador Y se nota además Sí Se un jugó mucho este año Sí, encima Lo quiere Y te das cuenta Porque es un técnico Le gusta mucho La 4-3-3 con Extremos Mucho Mucho Le gusta Le gusta atacar mucho por banda Muy europeo De Michele Antes de entrar al caso de Echeverry Contrato Que se sabe City Group y demás Ahora antes de eso De la pretemporada Que se viene ahora en 2024 River y los pibes ¿Qué onda? Hablo del caso Subiabre Que me parece muy bueno Roberto Mastantuono Ulises Jiménez Zavala Etcétera Bueno Para el año que viene La verdad es muy movido Mucho físico Es lo que se va a trabajar Me dijeron Mucho físico Y mucha técnica Porque bueno Hay jugadores Que son pibes Como Roberto Y Echeverry Y otro más Que no me acuerdo Cuál era Que iba a ir con primera Hay jugadores Que no llegan A los casi 60 minutos de partida Y eso Preocupa un poco Pero bueno Se entiende porque son pibes Pero después tenés a Mastantuno Que solamente haga Pretemporada con Reserva A Subiabre también Pero puede ser que Se interrumpa La pretemporada de él Y lo sean a préstamo A Defensa y Justicia La verdad para mí Está bueno eso Subiabre Sí, Subiabre Pero está bueno Porque es un préstamo Sin opción de compra O sea, el cargo Lo paga Rier El suelto lo paga Rier Y tiene opción de repesca De 5 o 6 meses Pero bueno Hay bastantes pibes Por ahí que empiezan a sonar Para empezar a jugar Con Reserva Que me parece bien Se hizo mucha limpieza También de eso Sí Hay, perdón Pero hay un jugador Que hace rato Lo sigo Y me gusta mucho Con ambas piernas Que no sé Porque no le da tanta ola Ni en Reserva Ni en Primera Axel Encinas ¿Se sabe algo? En Célva Me parece buenísimo Yo por ahí en su tiempo Dije Bueno, a mitad año Creo que dije Que para mí Lo quemaron mucho Porque lo hacían subir Entrenar con Primera Lo volvieron loco Jugar con Reserva O sea, entrenar con Reserva Perdón Y después el fin de semana Jugaba con su categoría O sea, con la quinta Creo que era Y después lo citaban La selección Jugaba bien la selección Jugaba partidos Con la quinta Lo subían a Reserva Y lo bajaban Y así todo el tiempo Y es como que por ahí No se pudo adaptar Un equipo todavía Pero eso Para mí de ese lado está mal Porque lo están quemando Después, bueno River tiene dos jugadores Que volvieron a préstamo Del préstamo que tuvieron Que estaban en Paranaense Allá en Brasil Pero son dos pibes Que bueno, ahora volvieron Ahí está Kevin Koch Y el autor Esa, la viste Que son bastante buenos Son muy buenas Uno juega de 10 Y otro juega de 5 Bueno, vamos al caso Echeverry Que es el caso Que más le interesa a la gente Creo yo Vamos primero, principal A hablar de Qué es lo que pasó Cuánto sale Ya se sabía incluso Antes de que Él salga a declarar Pero contá Se sabe hace rato Se sabe Desde que él está en el Mundial Es más Yo tengo entendido Que cuando él estaba en el Mundial Ya cuando pasó octava de final Él ya había pedido Que no le hablen De transferencias y demás Porque él se quería enfocar En la selección Pero tengo entendido Que mientras estaba En el Mundial Iba hablando O iba tanteando Pero bueno Qué sé yo Yo la otra vez Di mi punto de vista Por ahí Error terrible de River En no pedir que renueve Antes de ir al Mundial Como única condición Qué sé yo Yo creo que antes Hacía mucho eso Bueno, hoy vi Una de Grondona Que cuando en 2015 Cuando River Estaba ahí con Drew Se que no sabía Si renovaba o qué Parte de Grondona Le dijeron que sí o sí Tiene que renovar O no viajaba al Mundial Y bueno Terminó renovando Pero bueno River durmió muchísimo En no renovarle Antes del Mundial Porque es obvio Es un jugador Es un jugador Que la venía rompiendo En el club Y estaba muy encantado Que la iba a romper En el Mundial Incluso Infantino Llamó a presidentes De Europa Para decir Che Póngale el ojo A Claudio Echeverri Cuando el mismo presidente De la UEFA De la FIFA Fuertísimo Cómo no lo aseguraron Antes de que se vaya Al Mundial de sus 17 Era de esperarse Ahora Sí, sí Para mí estaba encantado Que la venían a buscar ¿Qué opinas vos De la venta? El que hayan pagado La cláusula Por 25 millones ¿Tenés alguna data? ¿Cuánto tiempo se queda? Porque supuestamente Los ceden Sí, bueno Eso también estaba viendo No estaba muy informado De eso Pero bueno A mí la noticia igual La verdad Me chupó un huevo No voy a mentir Cuando me enteré el viernes Porque por ahí Se sabía algo Pero bueno Por ahí se entiende mucho La bronca del hincha De salir a declarar así Por ahí Si él decía otra cosa No sé Como que están tratativas O están charlando Era distinto Y si se oficializaba Esta semana la venta La gente no le iba a decir nada Pero bueno Yo creo que la gente Se agarra mucho de eso De lo que pasó Y le dicen Desarregido por eso Pero bueno Es muy buena venta Por ahí creo que Un préstamo de dos años No lo vale mucho Por el tema de que En dos años Puede valer muchísimo más O el año que viene Puede valer muchísimo más Reyes le saca bastante plata A un jugador Que todavía no tiene Más de 10 minutos en primera Y encima lo ceden A préstamo Después de un año que tuvo Perdón Después de un día que tuvo Y va a tener un año Para demostrar Aunque sea De por qué lo buscan No comparto mucho Con los que dicen Que va a poner la patita Que va a jugar a media máquina Porque es un jugador Que es joven Lo siguen de la selección Saben que si baja El nivel de la selección No lo van a asistir más Saben que tiene La presión de Europa También de muchos hinchas Que lo miran de afuera Y saben también Que tiene la presión Del mismo DT O de la dirigencia del City Que si no juegan No rinden muy bien Lo van a hacer a préstamo Y van a saber Si se recupera de ahí Porque es un bajón Bastante grande Pero bueno Yo di mi punto de vista Hoy ya me trataban Ensobrado Pero bueno Pero es que yo banco De tu opinión Banco de tu opinión Para mí es un jugador Que él la va a romper toda A mí Al revés de lo tuyo A vos te chupó un huevo A mí me afectó muchísimo A mí me puso muy mal Porque Como todo hinchado de River Como dice Pala Lo seguimos desde que Están en los inferiores Y es un crack Es un crack No tiene otra palabra Es el verdadero crack Es el futuro de Argentina Es una joya Que River Que River lo putee El hincha de River lo putee Yo creo que viene más Por su declaración Que para mí estuvo muy mal Incluso se lo dije Pero después Es crack Es crack Era de esperarse Que se iba a ir Más temprano que tarde Ahora con esto Que el Como dice el chavo Puz Este El City Group Lo aseguró El Manchester City Lo aseguró Para mí lo que hizo El Manchester City Fue pagar la cláusula rápido Asegurarse de que no se vaya A ningún otro club Y que no se la suba tampoco Y que no se la suba Ese fue el problema Y el problema está ahí En River La dirigencia que no Aseguró elevarle la cláusula Que yo creo Si lo ponían en 40 millones Hoy El City no lo hubiese comprado Pero si hubiese estado Ofreciendo 30 35 Hoy se estaba ofreciendo No son boludos No son boludos El City Para mí Y pero pasa que Yo digo eso Tipo ¿Para qué lo hace a putear Si ya está vendido Lo ceden a préstamo Es un pibe que Se puede explotar muchísimo En River Ya demostró Jugando un partido Ya demostró Uff Tuve un cuchillo en la mano Yo hago que te banea ¿Dónde estaba? Ah bueno Decía que Para mí es al pedo Ya está Ya se vendió Ya está Lo ceden a préstamo Un año Estaba bueno Que lo ceden a préstamo Es más Porque también de la selección mayor Lo vienen siguiendo Ya entrenó con la selección mayor Yo con 17 años Antes del año 17 Ya había entrenado Con la primera De Argentina Con Messi Con la selección campeona del mundo Pero yo creo Bueno La bronca lincha Es por eso Por lo que pasó Esto de Al hablar Que para mí Totalmente Al pedo No No tiene sentido Hablar Que si yo Decí Déjenme disfrutar el momento Además era una de las primeras Entrevistas que la hacían Después de Bueno Un River campeón Otro River campeón La hace otra entrevista más Pero bueno Que si yo Para mí indiferencia Yo tampoco Comparto con esos Que dicen que lo van a ir a putear Que seguramente sea Uno solo De 200 Hay gente que está empezando A decir que lo va a ir a putear Está haciendo encuestas De que Hay que silbarlo Indiferencia o aplaudirlo Es más Yo vi gente Diciendo que iba a comprar La entrada Si iba a ser socio Únicamente Para putear a Echeverria O sea Están poniendo un jugador Por encima del club O sea Es cualquier cosa Además es un pibe Tiene 17 años Tiene 17 años Y después Para esto Y esto sí es información Lo que está queriendo hacer River Que todavía no está cerrado En un 100% Quizás hoy Hoy 27 de diciembre No está cerrado En su 100% Puede estar en un 99% Lo que está intentando River Es que El préstamo Sea de dos años Lo que Se está hablando Que es un año Sí o sí Un año sí o sí Lo que me llevó a mí Es que es un año Y quizás Y pico Y seis meses Casi confirmado Lo que está haciendo E intentando hacer River Es que se quede dos años Cosa que queda Hasta el Mundial De Clubes 2025 Eso Ahora Son dos años Tiene 17 hoy Seguiría con 19 Imagínense Es pibe Dos años está Si se queda un préstamo Por dos años Es excelente Un préstamo Un préstamo Un préstamo en año En seis meses Bien Para mí un préstamo en año También es bueno La mayoría de los clubes Así Cuando arranca La temporada Que ellos arrancan Al revés que nosotros Nosotros arrancamos A principios de año Y ellos a mitad de año Ya es algo muy bueno Qué sé yo Pero bueno También La gente tiene que saber Que bueno Si se oficializa esta venta River se desliga El sueldo del jugador Y lo empieza a pagar el City También es como un plus Dentro de todo ahí Que River Se desliga de un sueldo caro Y empieza a pagar otro club Claro Pero bueno Qué sé yo Yo creo que ya está Si se vende Ya está Se vende Si él nunca hubiese hablado Yo creo que la gente Hoy Indiferencia Indiferencia Estaríamos festejando Que salimos campeones Pero también Estarían festejando Que se hizo una buena venta Por ahí Un poquito enojado Porque no se pudo disfrutar mucho Pero bueno Estaríamos hablando De otras cosas De otras cosas Pero me preguntaron ahí Por batalla Desesperado Antes de cerrar esto Algo que Era para el principio Y nos olvidamos Qué onda con batalla Bueno Esta semana Se iba a cerrar la venta Lo iba a comprar San Lorenzo Se demoró un poco Por el tema De que bueno Estuvieron las elecciones En San Lorenzo Se cambió de presidente Y bueno Lo querían Pero bueno Ahora batalla El mismo batalla Para las negociaciones Porque tiene ofertas de Europa Tiene una de un club Italia Y después tiene Granada de España Para mí se va a terminar yendo Pero es jugador de River Todavía es jugador de River Sí O sea que si lo compran Entra plata de River Sí Y el lateral izquierdo Tampoco No hay noticias de nada Porque está lesionado Casco incluso Sí Sí Pero no se sabe Llega la pretemporada Llega la pretemporada Dicen que llega La pretemporada Pero no sé La verdad Un tiempo se dijo que no Otro tiempo se dijo que sí Que se iba a perder Hasta marzo Supuestamente Pero después dijeron Que llegaba Bien palita Buena data tenés igual Es poquita Y no te la jugás God No decís Viene Borré Sí pero falta mucho Recién arranca el mercado Ya vení Borré Y Posta Lo voy a buscar a Seiza Y lo llevo al predio de River Bueno Borré rechazó la oferta De Inter No sé si sabías ¿Posta? Sí le hicieron la oferta A Ray cara No sé Y iba a cobrar muchísima guita Y la rechazó la primera No sé por qué Pero bueno ¿Será porque River? No sé No te creo en ti Amigo Bueno de verdad Porque River le hacen falta Delanteros Se fue Borja Perdón se fue Rondón Borja solamente se que Y tiene Roberto después ¿Qué pasó con Rondón boludo? Era titular boludo Claro Lo que pasó fue así Se fue por el tema De que bueno Supuestamente La familia no se adaptó Pero bueno Es como que River Presionó un poco Para que recienda el contrato Porque no rendía No cumplía Las expectativas Que se hicieron cuando vino Le ofrecieron un contrato Nuevo para renovárselo Que es Se le rebajaba un poco más El sueldo Le pusieron más condiciones El tema bueno Del peso Las dietas de comida Y bueno Se quiso ir a la mierda O sea El chabón quería desayunar Arepas Sí o sí Por eso se fue No, no Quería comer macadona Después de los entrenamientos Le dijeron que no Bueno, gracias Palita Bueno amigo Gracias a vos por invitarme Y bueno Estamos hablando Ya para la semana que viene Entonces hacemos uno Sí Juegos 4 de enero 4 de enero Listo Está bien Sí, igual por ahí Hay más novedades Por el tema de la pretemporada Ya hubiese arrancado La pretemporada Ya volvieron todos Esa fecha ya Sí, sí, sí Ya para el 3 Ya están todos entrenando Imagínate por ahí Ya tenés la sorpresa De que vuelve Hernán López Muñoz Respirá profundo Muchas gracias Palita Muchas gracias Palita Muchas gracias Palita Muchas gracias Palita Dale, dale Vende humo Stream ya emitido Dice Enzo Bueno, boludo Qué onda Guacho Qué onda Están re haters Hablan sobrado Pará Marcelo Tinelli Hola No, no, no Estaban Desconectaste el micrófono Apaga el micrófono Pará, pará Uy, boludo Me saturaste todo Enferremo de la cabeza Chau 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 ¡Gracias!